En el módulo 6 vamos a ver el canvas en global, es decir, todos los bloques que hemos explicado de forma independiente se deben relacionar entre sí. Como hemos dicho, en el módulo 1 hay una secuencia lógica del inicio y el final del canvas, pero no debemos olvidar que todos los bloques están interrelacionados entre ellos. ¿Para qué y por qué? Para poder así irlo adecuando a los cambios de gustos en la demanda, cambios del mercado, momentos económicos en el ciclo de una economía, etc. Para ayudarte vamos a ver los ejemplos prácticos realizados por nuestros testimonios a través de un lienzo global del canvas. Pero en este caso debes ser capaz de relacionar todos los módulos y dibujar tu propio lienzo del canvas. En este momento imagino que ya lo debes haber ido realizando, pero por si acaso recuerda coger papel, colores y post-its y ir realizando el canvas final. Gracias por ver el video.